Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llego a la escuela. ¡Ey! 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 Tu vienes de Cuba, se frega, se mete en vena ¡Y Chile! Busca a tu papi Busca a tu papi Busca a tu nena ¡Oye! Esto es Cardena Esto es Cardena Y que te quema ¡Ey! ¡Ey! Conmigo bailando ¡Oye! Esto es Sálvese que pueda Yo soy de La Habana Mano pa' arriba Yo soy de La Camela Mano pa' arriba Mano pa' arriba Esto es pa' que lo sepan Que a los cubanos se respetan Mano pa' arriba Yo soy de La Habana Yo soy de La Camela Esto es pa' que lo sepan Que a los cubanos se respetan A los cubanos se respetan ¡Ey! 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 ¡Ey!